La policía estima que entre julio del año pasado y enero del presente año, la estafadora se hizo de una suma que ronda los 50.000 dólares. Esta mujer se hacía pasar por funcionaria del LATU, manifestando haber ganado una licitación para comprar diferentes insumos. De esta forma, hacía partícipe a los que colaboraban económicamente con el supuesto proyecto. Lo que ignoraban las víctimas era que el único proyecto que tenía la mujer en mente era quedarse con la plata y fugar hacia otro país. Es así que fue detenida cuando intentaba cruzar la frontera rumbo a la República Argentina. Fue trasladada a la Dirección de Investigaciones de Maldonado, donde puesta a disposición de la justicia competente en la sede penal de segundo turno, María Fernández Salvador, de 55 años, resultó procesada con prisión por un delito continuado de estafa.